¡Vamos, vamos, vamos! Están cerrando señores Están cerrando el hospital y no quieren que nadie entre No, estamos aquí por el motivo de que se nos informó O vimos con nuestros ojos Que aprobaron que al hospital del Mamén El doctor Juan de Jesús Santo me confirmó a mi personal A Iván Alejandro Peralta me confirmó Que ya aprobaron que nos van a traer gente de Puerto Plata Infectado con el coronavirus por el Mamén Ahora bien, ahora bien Nosotros lo que estamos aquí, nosotros no estamos haciendo nada malo Lo único que estamos haciendo es que no aceptamos gente que vengan de otra parte Nos estamos protegiendo Nos estamos protegiendo, protegiendo los de nosotros Protegiendo a nuestros hijos Protegiendo a nuestros hijos Protegiendo a nuestra mamá, protegiendo a nuestro papá Y nuestra familia Y nuestro ministro también No podemos permitir que nos traiga gente infectada Ahora que nosotros no tenemos casos en el Mamén Ni en Nava, ni en Guaranico No hay caso hasta ahora Entonces no podemos permitir Así que esa era la información que se les quería dar Y lo aceptamos gente